Una vez más con mi gasilla champa, con el conjunto musical y los caramelos de soledad ¿Qué dices a eso, Hilda Gómez? Con mucho cariño para ti ¿Qué puedo hacer si te amo más que ayer? ¿Qué puedo hacer si te quiero más que ayer? Muchas veces lo he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Muchas veces he intentado olvidarte para siempre Pero este terco, terco corazón te sigue queriendo Este terco corazón te sigue queriendo cada día, mi amor ¿Por qué no es así? ¿Por qué me haces sufrir tanto? ¿Y dónde está la familia champa? ¿Y nos vamos a Muyo, Tumba y Anamito? Para mi gentita linda, salud, salud, con mucho cariño Sin tu amor, yo no puedo más vivir Sin tu amor, yo no puedo más vivir Sabiendo que te amo más que ayer, mi amor Está muy triste, mi amor Está muy triste, pero este terco, terco corazón te sigue queriendo ¿Quién no es así? ¿Quién no vive una noche? ¿Quién no llora por un amor? ¿Quién no pared? ¿Toma una cervecita? ¿Quién no vive una noche? ¿Quién no llora por un amor? A ver, lúcete, lúcete. Alfredo Broncano. Y yo te quiero ver zapateando. ¿Y qué dices? ¿Junior Barroso? ¿Tomas o no tomas? ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Muévete, muévete corazón! ¡Vamos, manzó a tu bonilla! ¡Bartolomé Carawanjo! ¡Marcelino Carawanjo! ¡Rogelio Carawanjo! ¡Y toda la familia Carawanjo! ¿Y cómo baila? ¡La enredida! ¡Y ahora chanta! ¡La pequeñita! ¡Esa movidita! ¡Así, así, así! ¡Arriba la manito, manito, manito! ¡Eso, sí! ¡Eso, sí!